Fíjate que a mí me encantan de esta época, o mejor dicho, de esta forma de ver el mundo, el griego y el Goya. Y me encantan por la forma tan intensa de las pinturas, porque cuando yo las veo a mí me vibra algo, porque siento esa energía de la mirada, de los cuadros, o a veces esa tranquilidad que reflejan, que es una tranquilidad taimada, porque no sabemos en realidad qué contienen. Y eso es lo hermoso del cuadro, porque hay una intensidad dentro, o sea, tiene un espíritu, hay un alma, y tú sientes esa comunicación, a pesar de que el cuadro han pasado tantos años, y obviamente, como se pintó originalmente, no es ni sombra. Y en el caso del caballero con la mano en el pecho del greco, me da esa sensación, no solamente por ver la mirada y el gesto, que en realidad no hay emoción en el rostro. O sea, es un rostro impávio, imarcesible, ni siquiera le ves una huella definida de arrugas, o sea, que no hay emoción. Lo que hay es una mirada, y esa mirada te comunica algo por la mano que él tiene en el pecho. Y como ese saludo de mano, tú lo miras en Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte, y otras personas como Rubén Darío, que eran miembros de la masonería. Esa es la primera idea que uno puede tener. Sin embargo, el tocar esa chacra por los masones, normalmente es una mano cerrada, no abierta. Y en el caso de esta pintura, sí está abierta. Y da un número de mensaje. Son cuatro dedos, supuestamente, porque este está unido, siendo uno solo. Y eso también te da una noción de misterio, porque de por sí el rostro no te está diciendo nada, solamente te observa. Es como que te dice, adivina lo que tengo. Luego miras la mano, la mano está tocando el corazón, que podría ser el chakra para un mason, pero tiene los dedos abiertos. Y este es algo que es en los judíos, ¿no? Los judíos te bendicen con las manos así y evocan un número, porque los números tienen significados, tienen fuerzas. Entonces tú ves eso en él y entonces te pones a hacer toda una novela negra de la obra, porque tú consideras, ¿será de que este tipo era esto o era lo otro? O estaba metido tal vez en algo parecido a la teosofía, no sabes, ¿no? Y como la época te da para todas esas cosas, sobre todo porque venía de un tiempo oscuro en el que el conocimiento, bueno, que incluso la ciencia era considerada algo de brujería, y luego pues viene el momento en que se empiezan a abrir las cosas, a renacer el pensamiento. Entonces te da ese parámetro de misterio y te hace sentir más atención hacia el cuadro. Para mí el cuadro es muy intenso, es muy fuerte, porque el silencio por lo general te dice más que una palabra. El silencio puede estar evocado todo, la historia, la vida, con solo el silencio. Entonces el cuadro te observa y luego te deja ver la mano, y luego está un elemento exterior a él, que es una espada, pero no te deja ver la espada completa, sino que solamente el agarradero. Entonces te quedas, bueno, la espada, obviamente está viendo hacia abajo, por lo tanto si está viendo hacia abajo, no hay una señal de violencia, pero sí te muestra que también hay una hoja hacia abajo. Entonces hay dos señales de misterio. Es posible que él haya querido hacer algo parecido a lo que se hace en los cuentos, que es llegar a un final que supuestamente te desenreda un nudo, pero en realidad te deja una duda. Y esa duda por lo general es más fuerte que cualquier certeza. De por sí la duda te hace que vos llegues a tener una fe. Si vos dudas, después buscas la información para querer saber algo. Es lo mismo que sucede con el cuadro del greco.